Bienvenidos a Corrientes Coepora. Bienvenidos nuevamente y a disfrutar de nuestro programa. El ingeniero Daniel Macías, como siempre, preparando y se viene la lluvia preparándose ya para el remate de pequeños productores, ¿así? ¿Qué tal? Sí, buenas tardes. Sí, estamos preparándonos para lo que va a ser el decimosegundo remate ya de pequeños productores. La fecha es el 30 de marzo. Bueno, sé que ya hemos tenido las primeras reuniones con todos los que participan en la organización de este remate. Vos sabés que, bueno, el INTA es una parte, pero también están los productores, la Asociación de Consejos de Desarrollo Local y todas las otras organismos e instituciones que participan, porque este es un trabajo articulado que, bueno, que exige el tiempo y el esfuerzo, como te decía, de varias instituciones. En este caso también el IDERCOR, Instituto de Desarrollo Rural de las provincias de Corrientes, Fucosa, Cenasa, El Priar y, bueno, también todos los privados que participan, como es la casa de remate, bueno, los transportes y, bueno, ya te decía, es un remate especial donde se suba esta hacienda de pequeños y medianos productores y, bueno, lo que hace que nos lleve a trabajar en una logística que no es una logística cualquiera como podría ser la de cualquier remate, ¿no? Como te decía, el 30 de marzo, para lo cual ya hemos comenzado con todas las recorridas a campo para lo que es la consignación de hacienda y, bueno, con el apoyo de todos estos organismos porque todos los años por ahí hay siempre normativas nuevas y en esta oportunidad la primera reunión de la Asociación de Consejo de Pequeños Productores que fue el 6 de febrero estuvieron presentes y, bueno, cada una de ellas pudo esplasearse qué es lo que hay de nuevo en cuanto a normativas vigentes y algunos cambios que se pueden haber dado, como por ejemplo en el caso de Fucosa, Cenasa, porque, bueno, este remate, como es uno de los primeros del año, siempre depende del lanzamiento de la campaña de vacunación de antiastosa entonces hay un montón de actividades previas que hay que coordinar con esas entidades y, bueno, por supuesto que después de los días del remate el aporte y la colaboración de cada uno de ellos es muy importante casi te podría decir que sin el trabajo de ellos también acompañándonos sería imposible llevar adelante un remate con estas características Bueno, esto es ya una tradición que se marcó hace 12 años justamente con el inicio del ingeniero Daniel Macías y todo su equipo seguramente hace 12 años que acompañamos, cumplimos 12 años también nosotros así que vamos de la mano por ahí Vamos a tener que festejarlo Sí, es el décimo segundo remate, como te decía y, bueno, es un trabajo de todo un equipo, de este equipo de la agencia de todos los que nos acompañan, como recién decía y, bueno, en realidad son 12 años de una actividad, de una propuesta, de un proyecto que ha dado muy buenos resultados, de hecho, el gobierno de la provincia de Corrientes lo ha tomado como propio y lo ha replicado en otras zonas Es un remate en el cual, en el caso de Mercedes lo interesante es que los precios que logran los productores en el remate y nosotros lo tenemos bien estudiado y medido a lo largo de los años, el valor que logra por la hacienda subastada es un 25 o un 30% superior a lo que podría llegar a conseguir este mismo productor en la tranquera de su campo Entonces, eso era uno de los objetivos principales de este proyecto que la igualdad de condiciones y la igualdad de los valores que podía lograr o que podía obtener el productor en este tipo de remate Por ejemplo, el año pasado en el remate se vendió por un total de una facturación total de 8 millones y medio de pesos Ese 25 o 30% de mayor valor logrado en el remate son unos 2 millones, 2 millones y medio y es plata que queda acá en Mercedes Los productores, el productor no... Este tipo que vuelve a invertir en su campo, en su predio Y es plata, es dinero que lo invierte acá lo gasta acá en Mercedes O sea que es otra de las cosas importantes Eso queda en la ciudad, en el pueblo y en los comercios de Mercedes La manera de ir creciendo también Claro, exactamente Es una forma de ir mejorando su sistema de producción para seguir mejorando todo lo que es calidad de hacienda mejor infraestructura, aguada, como decís vos apotreamiento, parcelamiento, invierte en pasturas Entonces creemos que este remate ha dado muy buenos resultados en ese sentido Y el productor siempre está, nosotros tenemos alrededor de entre 80 y 100 productores por año que traen hacienda al remate De esos 100 productores, el 70% ha venido todos los años al remate Todos los años ha consignado hacienda para el remate Entonces es algo atractivo también para el productor Sería imposible que se lleve adelante un remate de estas características Ingeniero, un placer, muy ilustrativo todo Y seguramente el 30 de marzo estaremos un día Bueno, como siempre, los esperamos porque no solamente es el remate sino tenemos un almuerzo para todos los productores y la familia Así que los esperamos en el almuerzo Y como vos sabés, también hay entrega de premios para aquellos productores Hay concursos de mejor lote de terneros mejor lote de terneras productor que viene más lejos Entonces Hay que traer con más cantidad Hay que traer con más cantidad Hay una serie de reconocimientos a los productores que hacemos ahí Y bueno, como siempre ustedes nos están acompañando con este espacio que creemos que es muy importante a la hora de difundir este tipo de actividades o de proyectos que se dan en la comunidad y que, bueno, en definitiva lo que uno busca, lo que se busca es mejorar la calidad de vida del poblado rural Sí, yo creo que nunca estuvimos ausentes justamente en este remate especial que es de los pequeños y medianos productores Muchas gracias a todos No, gracias a ustedes